Curiosidades y más presenta. Cristian Nodal reveló que ni Belinda ni Casu eran las indicadas para madre de sus hijos. Recordemos que el cantante de regional mexicano Cristian Nodal sostuvo un romance con Belinda de 33 años de edad con la que se comprometió, de hecho le dio un millonario anillo de compromiso y con la que creyó que se casaría y tendría hijos. Sin embargo, sorpresivamente la relación terminó. Desde entonces muchas personas dan por hecho que la actriz marcó la vida del cantante. Ahora Casu está embarazada y esperando su primer hijo. Cristian Nodal reveló si Belinda fue su ruptura más dolorosa. Nodal recuerda con mucho cariño un noviazgo que tuvo a los 12 años de edad cuando creyó que se casaría con esa persona a quien le lloró por meses cuando se separaron. Dicen que el amor más importante es el amor de infantil. Les preguntó a los conductores cuando te enamoras en la escuelita y que de verdad que te rompen el corazón y que te pasas llorando como tres meses. O a los presentes le contestaron claro porque es algo nuevo. En eso Cristian Nodal les dice a los conductores. Tuve una novia como a los 12 años. Juraba que me iba a casar con ella y que ella iba a ser la mamá de mis hijos. Tenía un mundo de los dos. Vamos a ir a la misma universidad. Vamos a hacer una vida juntos. Exacto. Y me acuerdo cuando me terminó. Dijo Cristian Nodal. El ex de Belinda reveló. Es como un dolor de ocho meses así. Tiempo en el que sentía dolor físico y emocional. Le comentaron a Cristian Nodal y él respondió nunca les pasó eso. También el cantante de Regional Mexicano dijo. Eso y me acuerdo ir caminando así, llorando acá y con los audífonos había música de fondo. Hoy su visión sobre el amor cambió. Priorizó el propio y entendió que no se necesita estar en pareja para disfrutar de la vida. Por ello actualmente escribe temas dirigidos al amor propio y evita romantizar los que muchos consideran que debe ser el amor. Descubrí el amor propio muy tarde. Como ya muy muy grande. Reflexiona y dice. Está bien romperse la mamá porque hay personas que parecen ángeles cuando son el mismo demonio. ¿Y tú qué opinas de este amor de niñez de Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.